En Chiapas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador será el encargado de entregar la pensión a los adultos mayores tras la desaparición del programa Amanecer. Así lo aclaró la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidente de la mesa directiva del Congreso local. El apoyo que reciben los abuelitos y las abuelitas ya está platicado, hablado con el presidente de la república, es un tema federal. Entrevistada al término de la sesión ordinaria de la comisión permanente de la actual legislatura chiapaneca, explicó que ahora los abuelitos de Chiapas recibirán más de dos mil pesos y se redujo de 70 a 68 años la edad para ser beneficiario de este apoyo gubernamental. Va a absorber y está absorbiendo porque ya está pagando más de dos mil pesos a los abuelitos de más de 70. El mensaje que se les ha dado desde el presidente de la república era 70 y más, ahora no. Esos 70 van a bajar a 68. Estamos ahorita en el censo. Si ustedes saben, tenemos ahorita voluntarios que están haciendo los censos, gente que no está cobrando ningún suelo y realmente es un poco lento. Hay personas de que nos están dando información en muchas partes del estado de Chiapas. Hay lugares donde falta hacer ese censo. Entonces lo que queremos hacer es un trabajo desde abajo. Hacer un censo correcto, darles a los abuelitos lo que les corresponde, que no se preocupen. Por otra parte, durante la sesión ordinaria, los diputados aprobaron emitir un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para cancelar el horario de verano en el estado de Chiapas. La propuesta de la diputada Eduvíges Cabañez Cruz se funda en que la protección del ingreso familiar no se ha visto reflejado en los bolsillos de los chiapanecos. Hasta aquí el reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!